Las horas pasan, los días pasan, la preocupación de la familia, también de las autoridades en la vecina provincia, un tema que viene investigando nuestra compañera Sofía Fernández para el mediodía. ¿Cómo te va? Bienvenida. Hola Sofí. ¿Cómo están? Un buen mediodía para todos ustedes. Tal cual como ustedes lo relatan, ¿no? Once días de incertidumbre acerca del paradero de esta niña de cinco años que no aparece, que no hay pistas de ella. Hace aproximadamente una hora, les aseguro, que se encontró manchas hemáticas alrededor de una escuela que es muy cercana del lugar de donde ella desaparece, que son las imágenes que estamos viendo en este momento, donde ven ese paredón allí, bueno, ahí es donde está cruzando justamente la calle, es allí donde está la escuela y detrás de esa escuela es donde se encontraron manchas hemáticas. Por ahora no se puede asegurar que se trata de Guadalupe, pero bueno, la verdad es que esto también ha generado una gran incertidumbre, ¿no?, en el entorno familiar. ¿Quiénes encontraron estas manchas hemáticas? Son los perros que están trabajando de Alconca 9, de acá de la provincia de Mendoza, junto con otros perros que están también colaborando de forma desinteresada en esta búsqueda y la verdad es que, bueno, al menos estarían dando respuesta en este sentido. También es intensificar los controles en diqueflores, que son las imágenes que estamos viendo. Sí, Noe. No, te quería decir que qué situación tan desesperante para la familia, para la mamá, para el papá, para el entorno cercano, también para toda la gente de la zona, porque en definitiva son 11 días de búsqueda constante, todavía ninguna hipótesis concreta y la verdad que con el avance de las horas y con esto último que vos estás mencionando, la situación se vuelve muy, pero muy difícil. Sí, es muy preocupante. Hace unos instantes hará tan solo cinco minutos que habló el papá de Guadalupe, Eric, que habló para los medios nacionales y, bueno, obviamente que con esta novedad de estas manchas hemáticas, que él espera, dice que no sean de Guadalupe, pero bueno, está muy cerquita de la zona donde ella desaparece y es por eso que ha alterado a todo el vecindario, ¿no?, y también a las autoridades. Ahora se van a analizar esas manchas hemáticas a ver si corresponden o no a Guadalupe, pero estos perros adiestrados lo que buscan es restos humanos y también a personas vivas y, bueno, la verdad es que no se descarta absolutamente nada. Sofía, has podido hablar con el juez, con los responsables de la justicia, con respecto a lo que ellos piensan, porque al margen de la investigación, en algún momento se especulaba, con otra versión u otra teoría por parte de la justicia hacia dónde tenía que ir la investigación. Sabemos que has tenido contacto con el juez en los últimos días. Sí, la verdad es que en las últimas horas no nos hemos podido comunicar con nadie de la justicia porque, sinceramente, ni siquiera hablan con los papás. Y esto también es un reclamo que hacen los familiares, porque la justicia de San Luis no les está dando respuesta o al menos no los convoca para decir en qué vías de investigación se están basando, ¿no? Porque lo que da de apariencia es que se la busca por todos lados, pero a la vez en ningún lugar concreto, ¿se entiende? Es como que la estamos buscando por todos lados, pero como que no hay pistas certeras, entonces esto también genera malestar en los familiares. Lo que decía hace instantes el papá de Guadalupe es que la justicia no se comunica con ellos, no les dice absolutamente nada y que ellos están buscando y participando en la búsqueda y de forma intensiva. Y en el medio, perdóname, y en el medio un evidente. En el medio un evidente que es conocida por los mendocinos, estamos hablando de Verónica Contreras, que estuvo participando en la búsqueda de Abigail. Ustedes recordarán que también ella señaló que era en el lugar del Chayao donde podría estar el cuerpo de Abigail. Bueno, esta mujer también ha sido contactada inclusive por el subcomisario, que está a cargo de los operativos en San Luis, pero a diferencia de lo que ha sucedido con Abigail, que ha tenido respuesta por parte de la familia de la joven de 18 años, desaparecía aquí en Mendoza, los familiares de Guadalupe no están, la verdad, nada conformes con esto, inclusive ha tenido un intercambio de mensajes a través de Facebook, principalmente con la tía de Guadalupe, la dueña de la casa de donde desaparece Guadalupe. Vamos a ver el chat porque ahí lo estamos. A ver, mostremos esa imagen. Donde, bueno, justamente la familia, ahí le reclama, ¿no?, que es Georgina, le dice que, le pide respeto, ¿no?, porque se trata de una niña que lo único que ella dice, lo único que usted pretende es tener cámara, y bueno, la verdad es que entre estos intercambios de mensajes se ha generado un conflicto ahí por el pedido de este subcomisario de la colaboración de esta vidente, que es Mendocina. Y la vidente había publicado en su cuenta de Facebook dónde podría llegar a estar o qué habría pasado con Guadalupe. Pero lo cierto es que por ahora no hay pista de la niña de cinco años en San Luis. Se la busca en todos lados. Ayer la abuela de Guadalupe dijo, tengo familiares en San Martín y en las heras de Mendoza. No hemos estado comunicando con ellos, pero tampoco tienen novedades acerca de la niña. Gracias.